No pudimos salvar a Rondamón, pero fue por los poderes de la bruja del 71. Oigan, espérense, todavía no empieza el concurso de baile. Están ensayando para ganarlo. ¿Dijiste concurso de baile, chavo? Sí, y yo dije que lo van a ganar mi mamá y el profesor Jirafales. Es mi oportunidad para declarármele a la bellísima rubia Margot. ¿Qué harías el grandísimo honor? ¿Qué digo grandísimo? ¿El honrosísimo honor de ser mi pareja en el concurso de baile? Por supuesto que sí, un gozo. Y aunque no me llamo Margot, bailaré contigo. Hasta voy a aprovechar para decirte algo que... ...que... ...pues que siempre había querido decirte. ¡Ay, Chimengüenchón! Desapuesto todas mis canicas que al concurso le van a ganar mi mamá y el profesor Jirafales. ¡Eso ya nos lo habías dicho! Yo que tú, no buscaba nada. Sí, es cierto, y mejor ya me estás diciendo que van a ganar. ¿Por qué no? Pues, porque pueden perder. ¿Perder? ¡Ay, sí, cómo no! Ustedes están locos. ¿No ves que Rondamón va a bailar con la bruja del 71? ¿Y eso qué? Mi tía Florinda es buenísima para el baile. Pero la bruja del 71 también puede usar sus poderes para ganar el concurso. ¡Tienes que impedirlo, Kiko! ¡Imagínate cómo se va a poner tu mamá si pierde el concurso! ¡Oye, mi mamá nunca se pone! ¿Cómo le hago para que Rondamón y la bruja del 71 no ganen el concurso de baile? ¡Soldados! ¡Todos a sus puestos! ¡El deber nos llama! ¡Vamos a salvar a Doña Florinda y al profesor Jirafales! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Ya saben lo que tenemos que hacer! ¡Sí! ¿Y qué tenemos que hacer? ¡No seas menso! ¡Pues lo que habíamos quedado! ¡Ya no me acuerdo! ¡Ya empezó la música! ¡Todos a sus puestos! ¡Comienza el concurso! ¡Todos a bailar! ¡Que gane el mejor! ¡No! 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 Ay, Don Ramón Bailar con ustedes Como caminar entre las nubes Ay, Rubia Margot Además de guapa Qué gran bailarina eres Muchachos ¿A qué hora tienes aceite en el piso? No seas bruto Tenías que haberlo tirado desde hace... Muchacho Ten más cuidado ¡Mamá! Cuídate de santos Que no te fue peor ¡Mamá! ¡Metido! Te hace más raro Que usted no saliera Con una de las suyas Y la próxima vez Vaya a tirar a su abuela Vente, tesoro No te juntes con esa chusma Sí, mami Chusma, chusma Oiga, Rondamón ¿Su abuelita tiene cara de tiro al blanco? ¿Eh? ¿Eh? Pi, 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 pi y no te doy otro nomás porque... ¿Y ahora? ¿Por qué no estás llorando? Rondamón ¿Otra vez es usted? ¡Ya se desembrujeció! Que ya me desembute, ¿sí? Óyeme, no me faltes al respeto, ¿eh? Porque ahora sí te... ¡Déjate de cosas, mi amor, y dame un beso! Aquí tienes a tu rubia, Margot. ¿Rubia, Margot? Ya quisiera. Digo, haciéndose un ladito, por favor. Pero, ¿y las promesas de amor que me hizo? ¿Promesas de amor? ¿Yo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo le voy al Necaxa. Con permisito, dijo Monchito. ¡Falta ahí! ¡Cepille con más fuerza! ¡Ánimo! Kiko, medalea fuerte. ¡Chavo, con fuerza, vamos! Así aprenderán a no ensuciar el patio con sus travesuras. Todo por culpa de Ñoño. Nomás que no vea me las va a pagar. No te preocupes, chavo. Ñoño también aprenderá la lección. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.